Me parece fabulosa la idea del Wi-Fi gratis acá en el parque, porque tenemos la oportunidad de disfrutar, de acompañar a nuestra mascota, de comunicarnos con nuestros seres queridos, todo al mismo tiempo, entonces es fabuloso. La zona Wi-Fi gratis para la gente son una iniciativa del plan Vive Digital para la gente, a través del cual buscamos cambiarle la vida a los colombianos mediante la implementación de la tecnología. Pues me parece súper bueno, porque puedo hacer las tareas y pues puedo investigar muchas cosas. Muchas personas no contamos con el presupuesto para pagar un plan, para hacer recargas y lo veo muy bueno. Nosotros buscamos superar de manera considerable la meta del Plan Nacional de Desarrollo de instalación de mil zonas Wi-Fi gratis, desplegando un número importante de zonas que hoy ya están contratadas. Logramos en esta vigencia la suscripción de 10 convenios con diferentes entidades territoriales, como por ejemplo 100 zonas para Antioquia, 50 para Montería, 50 para Valledupar, 100 para Barranquilla, entre muchas otras regiones que se sumaron a este importante proyecto. Pero adicionalmente el Ministerio está desplegando a nivel nacional zonas totalmente gratuitas financiadas por el Ministerio TIC sin cofinanciación en las diferentes regiones de Colombia. Es una herramienta muy importante porque el Internet tiene muchas entradas, tiene bastantes cosas que uno puede utilizar. Para la instalación de estas zonas estamos trabajando de la mano con operadores públicos, operadores a través de los cuales suscribimos contratos uo convenios. Suscribimos convenios con operadores y entidades territoriales y otras zonas serán contratadas directamente desde el Ministerio TIC. Este proyecto es importante para nuestro Ministro David Luna porque él busca masificar el uso de Internet, sobre todo en las poblaciones vulnerables del país. Que la totalidad de los colombianos pueda conectarse, pueda conectarse no solamente con sus familias, no solamente con sus amigos, sino podamos conectarnos también con el mundo. Es algo que se necesitaba porque muchas personas tienen acceso a algo que hoy por hoy es fundamental para todas las personas. Gracias.